Tengo ideas muy, muy claras al respecto, pero no voy a compartirlas públicamente en este momento. Lo que sí quiero asegurarle hay agua y creo que eso puedo afirmarlo porque se han dado mensajes esta misma mañana por parte del presidente del salón y de la dirección de feria, que IWater es una apuesta estratégica y por lo tanto seguirá existiendo esta oferta ahora y en el futuro.